Hola a todos sean bienvenidos al canal estamos de nuevo en ninja legend o leyenda ninja mejor dicho y bueno hoy nos hemos despertado con una novedad bastante bastante interesante bastante curiosa y algo que estábamos esperando para ver en qué usábamos esta moneda de prestigio que tenemos por acá estas de acá abajo no sé si se estará viendo en teoría se está grabando el movimiento de mi dedo pero bueno esperemos que sí sea bueno al fin podemos usar estas moneditas se abrió la batalla por prestigio que se está acá abajo y acá tenemos es una especie de cultivo mi bio q no me acuerdo a qué nivel se desbloquea tampoco sé a qué nivel se bloquea esto de batalla de prestigio pero bueno es parecido a esto y la curiosidad que tiene es que ganamos bueno esta moneda de prestigio y podemos comprar artefactos al fin bueno el primero que nada se pueden hacer cinco equipos creo podemos poner acá crear o unirse acá como ven tengo un par de creyó un un equipo para probar y si no podemos poner unirse y buscar algún algún usuario que tenga disponibles cupos para entrar en el equipo por ejemplo acá tengo uno que estoy creado que parece que entró un tal takei al al grupo así que bueno bastante bien esto es parecido ya le digo muy parecido al mío boku en teoría en un determinado tiempo tienen que reunir unas monedas las monedas artefactos y tienen que andar juntándolas y también tenemos posibilidad de robo por ejemplo yo voy a cualquiera agarro cualquiera y poco a robar ahí ya puedo seleccionar el equipo para desplegarlo y tratar de robar esas moneditas al otro equipo yo ya hice la batalla así que parece que sólo hay una una disponible nada más así que lamentablemente no puedo pero pero bueno es más o menos lo mismo se hacen batallas si es un equipo en el que haya más de una persona van a ir primero a lo que tenga menor nivel y posteriormente lo de mayor nivel así si ganan ya se llevan las moneditas bastante interesante tenemos las clasificaciones de prestigio que calculo que son por monedas recaudadas yo la verdad que no sé en dónde estaré tampoco me interesa mucho el tema de la posición el posicionamiento acá y lo que vale la pena acá es el el shopping de artefactos muy bien acá puede parecer un poco caótico al principio y obviamente como no teníamos de bloqueada las monedas de prestigio inicialmente yo por lo menos personalmente inicié con 60 mil no sé si son las que había conseguido a lo largo del tiempo o a todos nos pusieron las mismas monedas yo quiero creer que no que son las que recolectado pero me sorprendió que es un número redondo pero bueno bueno a ver tenemos acá no compramos los artefactos directamente compramos los cristales vendrían a ser como las armas de loninja hemos es prácticamente lo mismo por ejemplo buscamos a ver alguno que nos guste esta a ver sale 2500 moneda de de prestigio y lo que hace es reponer chacra un 5% no no creo que esté bien traducido o sea yo calculo que va que va a ir recuperando cada segundo un 5% del maná o chacra máximo que disponga el personaje quiero creer que es algo así como la pasiva de de karin que recupera que recupera chacra algo parecido si no tenemos a ver este que tengo yo bueno alguno que no tengamos este por ejemplo aumenta la defensa en 760 puntos es bastante bueno y sale 1500 ahí dice tengo 0 actualmente no sé no tengo ningún fragmento de estos y ahora yo ya me compré uno que hago entonces bueno vamos acá al inventario vamos a la mochila y a la parte de artefactos u otros porque también vi que esto no está del todo implementado parece y aparecen en estas dos pestañas o sea acá tendría que estar los talimanes para vender pero bueno vamos a la pestaña de artefactos ah no para si voy a las pestañas otros me salen los fragmentos de almas y si voy a artefactos me salen los fragmentos y las que tengo ya ya combinadas bueno perfecto bueno acá como ven tengo 10 de estos cristales de abanico de plata que me da un un valor de 5320 para reflejar daño ahora que pasa esto no lo voy a poder equipar directamente lo que tengo que hacer es juntar 20 de estos fragmentos o sea comprar 4 veces este ítem en la tienda de artefactos y combinarlos para formar este el artefacto en sí acá como ven ya está el artefacto ya nos da directamente el bonus de reflejar esa cantidad de daño entonces podemos ir a la pestaña de héroe seleccionamos al que querramos o podemos seleccionar a cualquiera e ir moviéndonos con estos y ahora en la parte de artefactos nos aparece esto que es una ventanita donde podemos equipar hasta tres artefactos en un solo personaje que nos va dando estadísticas o habilidades por ejemplo yo con madara tengo ese abanico que refleja 5320 de daño bastante bien sobre todo para los personajes que son tanques o que van a ir en la primera línea de batalla y sobre todo que tengan bastante defensa para no morirse rápido no les puede venir nada mal un ítem así de reflejar daño tampoco uno que suba las defensas y lo tengo otro también con un mono de ataque que me da 532 puntos ahora como vieron tengo otros 10 fragmentos del abanico este de plátano yo lo que puedo hacer es ascender el equipo este juntando otros 20 o sea que si junto por ejemplo si compro dos veces más este ítem estos fragmentos que van de 5 en vez lo puedo mejorar y en vez de 5320 de daño reflejados me va a pasar a dar 6720 de daño o sea de año reflejado así que como ven también se upgradea de esta forma lo que estoy viendo es que por suerte no necesita oro para ascender pero para a ver permítame acá para combinar estas partes y hacer el artefacto en sí necesitamos un millón de oro escucharon bien? un millón así que estamos cada vez peor con el sistema económico del juego porque tenemos cada vez más opciones para gastar el oro y menos opciones para conseguir más oro o sea estamos con la misma forma de conseguir oro y no nos están dando nuevas formas de hacerlo así que está bastante complicada la cosa pero bueno ya le digo haciendo las misiones esta de Kakashi que te dan los talimanes de daño los talimanes que se venden por oro y haciendo el camino ninja podemos conseguir unos 3-4 millones yo calculo también depende en qué nivel estén pero aproximadamente yo por lo menos puedo hacer 3 millones por ahí con los caminos ninja y con el entrenamiento este de ninjaku así que cada uno será proporcional también a su nivel y a todo y a su habilidad pero bueno una vez que tengamos estos artefactos los podemos equipar acá en los personajes y si queremos los podemos ascender para que aumenten sus estadísticas yo quiero creer que también se pueden combinar por ejemplo si tengo junto otro 20 de estos abanicos quiero creer que puedo combinarlos para hacer otra vez otro artefacto de estos en vez de ascenderlo o sea tener dos de estos en vez de ascender a uno solo yo estoy seguro que se puede pero bueno otro artefacto que yo lo veo bastante importante no sé si ponerlo en este personaje pero bueno la posibilidad de resistir los encantos nos da un 9,5% este por lo menos en el primer nivel sin ascender ni nada lo que hace es tratar de escapar de los efectos por ejemplo de stunts o efectos de genshutsu y demás tenemos un porcentaje de esquivarlos y que no nos afecten así que lo veo bastante importante eso sí van a tener que ir viendo que artefacto le conviene para cada personaje por ahí hay unos que sirven más en algunos personajes que en otros tenemos este por ejemplo que aumenta la velocidad de proceso puede silenciar a un oponente con el ataque básico por ejemplo yo podría combinar este con otros artefactos de velocidad de ataque entonces como va a atacar más rápidamente con el bonus de velocidad va a tener un porcentaje mayor de que silencie un objetivo para que no haga ninjutsu cosas así uno se tiene que ir adaptando a lo que tiene y a lo que tiene en el equipo tenemos acá uno que aumenta la vida otro que aumenta la vida la velocidad de ataque aumenta aumenta el ataque directamente acá hay uno que es un efecto de desaceleración todavía no sé bien qué hace no sé si es que ralentiza el objetivo o lo afecta no sé en qué en qué lo afectará pero yo calculo que sí que lo ralentiza justamente para que ataque más lento y recupere menos chakra para hacer sus habilidades yo creo que será eso pero bueno gente esto es la información básica que tengo de momento por lo menos de los artefactos la forma de conseguir la moneda de artefactos ya justamente podemos hacer directamente acá ponemos a cultivar por así decirlo las monedas y atacando a otros jugadores y en la ruleta de siempre donde podemos llegar a sacar 200 monedas de artefacto así que bueno gente yo lo voy a dejar por acá espero que les sirva si tienen alguna sugerencia me la pueden decir como siempre en los comentarios y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.